Y aquí tengo millones, miles de amigos que nos están acompañando en esta lucha. Este año venimos mostrando nuevos logros, gracias a la perseverancia y a la lucha de todos ustedes. Este año quedó definitivamente demostrado la tremenda maniobra de encubrimiento que han hecho los dirigentes más encumbrados del Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán, de Alperovich, los jefes policiales de Alperovich, maniobra de encubrimiento para proteger a algún poderoso asesino de Paulina, que se cree que se va a salvar. Que no haya pruebas no quiere decir que sean inocentes. Que no haya pruebas porque la han destruido a propósito, porque hay encubrimiento, no quiere decir que sean inocentes. Ya tienen la condena social y política y nosotros vamos a bregar sin pausas hasta que tengan la condena penal que merecen. Que se viene a hacer la víctima, la mujer de Alperovich. Víctimas son los abuelos que se están produciendo un brutal genocidio. En esta década impune que se está terminando, queridos compañeros. Porque en Tucumán es una década impune y ahora se termina. Este año se termina por la lucha, por ustedes. Porque aquí estamos plantados a decir que estamos hartos de impunidad. La lucha de la comisión de familiares de víctimas contra la impunidad en Tucumán ha logrado mantener viva la memoria, no solo de Paulina, sino de los cientos de personas asesinadas en nuestra provincia. ¡Paulina Levos! ¡Presente! ¡Paulina Levos! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre!